Serpiente más venenosa del mundo ocupa el cuarto lugar se llama mamba negra es sin lugar a dudas la serpiente más venenosa de África. Su medida promedio es de 2,5 metros, pero se han encontrado ejemplares de más de 4 metros. Su nombre se deriva de la coloración negra dentro su boca. El color real de la piel varía desde el verde, mate o amarillento, al gris metálico. Es la serpiente más rápida del mundo, capaz de mover de 4,5 a 5,4 metros por segundo, 16 a 20 kilómetros por hora, la mamba negra pesa en promedio 1,6 kilogramos y viven aproximadamente 11 años en estado silvestre. La mamba negra habita en África en los siguientes países, noreste de la República Democrática del Congo, al suroeste de Sudán, en Etiopía, Somalia, Kenia, el este de Uganda, Tanzania, al sur de Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabue y Botsuana y Namibia. Aunque no es común encontrarla por encima de una altura de 1.000 metros existen registros de ejemplares a 1.800 metros en Kenia y 1.650 metros en Zambia. La mamba negra se ha adaptado a una variedad de climas que van desde la sabana, los bosques, las laderas rocosas, los bosques densos y también en pantanos húmedos.